bien buenas noches buenas noches buenas noches vamos a presentar nuestro primer problema con la ley de la fuerza de la segunda ley de newton nos dice la aceleración es 0.2 metros sobre segundo al cuadrado la masa de 5 kilogramos la pregunta es cuál es la fuerza la incógnita es fuerza los datos son aceleración 0.2 y masa igual a 5 kilogramos bueno y la fórmula que tenemos disponible es fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración vamos a operar nuestra masa de 5 y nuestra aceleración 0.2 vamos a multiplicar estos dos valores y el resultado es que la fuerza en este caso es un newton terminamos así nuestro ejemplo sobre cómo averiguar la fuerza